Esto es Neverland, amigos, Neverland, un parque de diversiones dentro del mercado de lavastos. Un metro de Buenos Aires, un metro que se ha iniciado dentro del século pasado, a principios de 1915, 1950. Hola, amigos, hoy estamos en el shopping de lavastos, lo que era el antiguo mercado de lavastos. En este lugar, antiguamente, donde se descargaban las frutas, llegaban todos los tipos de frutas y verduras aquí a Buenos Aires, comparado con los mercados centrales. Aquí al surcelos hay primeros pisos, segundos pisos. Es un lugar muy neogótico. Bueno, maravilloso, ¿eh? Los dejo con este lugar, el shopping de lavastos. Maravilloso. Maravilloso. Esto es Neverland, amigos, Neverland, un parque de diversiones dentro del mercado de lavastos. Muy bueno, muy bueno. Hay de todo tipo de atracciones y entretenimientos para los chicos, para los jóvenes. Un lugar maravilloso, juegos virtuales, juegos digitales y todo tipo de cosas maravillosas. Acá en el mercado de lavastos, ahora conocido como el shopping de lavastos, en el centro de Buenos Aires, amigo. Un lugar maravilloso, juegos virtuales, 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 juegos virtual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.